Sin duda hay algunas situaciones que nos afectan la salud mental y una de las expresiones más recurrentes también en nuestro país es la ansiedad. Para hablar un poco en detalle sobre este problema que afecta sin duda a muchos nicaragüenses, se encuentra con nosotros el psicólogo clínico Ludendorff, Suse Montiel, a quien recibimos con mucho aprecio en Acción 10 de la Mañana. Buenos días. Gracias, buenos días. La Clínica de Psicología Integral le da las gracias por esta invitación y vamos a hablar de ese tema tan interesante como es la ansiedad. ¿Afecta más a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños y cuáles pueden ser las causas de la ansiedad? Sí, afecta más a mujeres, ¿verdad? Y algunos pues varones pues en otro momento. La ansiedad no es más que un trastorno de la mente, es un trastorno mental que se caracteriza por una preocupación excesiva y recurrente. Eso es todo. Todos tenemos preocupaciones, Mario. Todos de repente estamos un poco estresados, pero eso nos permite cumplir con algunas labores, algunas situaciones familiares, ¿verdad? Porque de repente hay que pensar que el tiempo es reducido y hay que aprovecharlo. Es un estrés normal. Pero cuando eso sobrepasa la preocupación de que estamos ante un problema de la mente. Ahora bien, decir problemas mentales, las personas se sienten como preocupadas, decir estoy loca o estoy loco. Pero no. Realmente lo que controla nuestro ser, nuestro cuerpo es el cerebro. Por eso decimos que es una enfermedad de la mente o enfermedad mental. ¿Cuáles son los principales desencadenantes de esta enfermedad de la mente? Sí, los principales desencadenantes es este miedo excesivo. Hay algunas situaciones, manifestaciones fisiológicas, por ejemplo, náuseas, vómitos, las personas sienten mareos y algunas que tienen miedos, miedos tremendos hasta se desmayan. Hay diferentes tipos de ansiedades. Por ejemplo, se ha clasificado según el manual de M5, que es el manual de psiquiatría, ¿verdad? De los problemas mentales, donde aparecen varios tipos de ansiedades. Está la ansiedad que siente la gente al estar en espacios abiertos, donde hay multitudes de personas, ¿verdad? Y hay otro tipo de ansiedad que es la obsesiva compulsiva. Sienten ansiedad de lavarse constantemente las manos, sienten la ansiedad de limpiar la casa constantemente, repetidamente, por miedo y temor a que haya un germen. Hay personas que yo veo constantemente, por ejemplo, también maquillándose con mucha frecuencia durante el día, aunque ya están maquilladas. Y también he podido darme cuenta que hay otras personas que, de alguna forma, a cada rato requieren estarse poniendo alcohol, engelen las manos. Todo esto son síntomas de la ansiedad. ¿Has podido precisar alguna de estas situaciones? Sí, ya ese es un síntoma muy profundo de la ansiedad, donde ya requiere tratamiento. ¿Y qué tipo de tratamiento vamos a darle? Bueno, tratamiento farmacológico, si el caso es grave. Pero si no, pues solo se hace terapia cognitiva conductual con este tipo de pacientes. Ahora bien, para la eficacia del tratamiento tienen que ser ambos tratamientos, tanto farmacológico como el psicológico. Y lo importante, los pacientes que se sienten ansiosos no pueden estarse automedicando. Están abusando de fármacos que los relajan, fármacos que les provocan una sensación de calma, pero no saben cuánto tiempo lo pueden usar o cuántas veces al día y cuándo hay que retirarlo. Por eso es mejor que vaya a un especialista, que no le recete el vecino, que no le recete el familiar, porque hay familiares que dicen, yo padecí de eso, a mí me daba muy feo, me daba miedo todo, y entonces esto me cayó bien. Él le pudo haber caído bien al familiar, pero a usted le puede hacer mucho daño. Hay que ver si es diabético, hay que ver si no le va a subir la presión, hay que saber si usted no padece del hígado, si el riñón está funcionando bien para metabolizar ese medicamento, así pues que es muy peligroso automedicarse. Justamente nos preguntan sobre las complicaciones o consecuencias negativas de los ansiolíticos. Dicen también que algunos de ellos están vendiendo las farmacias sin ningún tipo de prescripción, ¿qué tipo de daño pueden generar en la salud? Fíjate que es real eso, ¿verdad? Hay rótulos en algunas farmacias que dicen, bueno, aquí solo vendemos fármacos con receta médica, pero no es cierto, no se está cumpliendo, no sé qué está pasando, se necesita mucha supervisión del MINSA, porque pueden agravar la situación, pueden agravar el entorno, ¿verdad? Y no es recomendable, tiene que ser prescrito por un profesional, por un experto en salud mental. Hay una comunicación vía mensaje de texto, doctor, yo sufro de mucha ansiedad cuando mi esposo toma, a mí me da por comer y comer. Esto va a tener obviamente una repercusión directa en su salud, en su peso, en su autoestima. Si podemos referirle algún mensaje, alguna orientación a la televidente que nos escribió. Y bueno, vamos a escucharle además a teléfono y respondemos a las dos inquietudes. Acción 10 en la mañana, muy buenos días. Bueno, sí, es que siento que no tengo ansiedad, de pronto me agarra con el miedo y me pongo como las manos en tu miedo y siento que el corazón se me sale y no sé qué será eso. Bueno, agradecemos esta comunicación. Quizás sus comentarios a las dos interrogantes. Bueno, usted tiene que buscar ayuda urgente, ¿verdad? No puede estar viviendo con este tipo de problemas, ¿verdad? Hagan un plan de trabajo con su esposo cuando él esté sobrio, ¿verdad? A ver si quiere una actitud de cambio. Y plantele, ¿verdad? Los beneficios que a él le puede sobrevenir para evitar, ¿verdad? Las ingetas de alcohol. Y probablemente usted necesite también tratamiento psicológico para aceptar una realidad que tiene. Para eso es la psicología, para transformar las ideas que usted tiene de miedo en unas ideas que sean positivas. Y enfrente a esa realidad, porque es una realidad la que está viviendo y no va a desaparecer de la noche a la mañana, en tanto ambos necesitan consulta, ¿verdad? Necesitan un tratamiento adecuado. Podría generar la ansiedad del hecho de que una vez tomado él la maltrate, la agreda física o verbalmente, o quizá si por estar tomando alcohol, él desatiende económicamente necesidades que son urgentes en el hogar. Claro, frecuentemente eso es lo normal, ¿verdad? Se destina el dinero que es para el hogar, se destina para la ingesta de esta droga llamada alcohol. Y hay necesidades que esta paciente o esta señora, esta ama de casa, necesita cumplir. Y eso también le produce ansiedad. Hay que pagar los bienes básicos, eso le va a producir ansiedad, porque lógicamente le van a cortar la luz, el cable o algunas otras, o van a retirar a su hijo del colegio. Todo eso va produciendo, la sumatoria de todo, va produciendo una ansiedad que usted va a sentir los efectos que yo le dije al comienzo. Por ejemplo, trastornos orgánicos, mareos, náuseas, vómitos, diarrea, escalofríos. O sea, mira hasta dónde llega la ansiedad, ¿verdad? Que no podemos controlar. La comunicación telefónica, vamos a ver qué nos dice el televidente. Buenos días, Acción 10. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, la escuchamos. Si es tan amable, nos reitera un poco su punto de vista, ¿no escuchamos muy bien? Es que tengo 7 meses de embarazo. Sí. Perdió un poco la comunicación. No sabemos si ella sufre de algún tipo de ansiedad, pero tiene embarazo, ¿cómo puede tratarlo? Sí. Bueno, hay miedo en el embarazo si es primeriza. Generalmente sucede un tipo de miedo, ¿verdad? Es un miedo normal si no excede, ¿verdad? Una preocupación que no te deja dormir, que no puedes vivir tranquila. Las primerizas generalmente están con el temor de que si el bebé le va a salir bien, si el bebé no va a salir deforme, y están con esa preocupación. Yo le recomiendo, ¿verdad? Que busque ayuda profesional para que le enseñen de qué manera usted puede bajar su preocupación. Dedíquese a hacer actividades que le entretengan cuando vengan esos pensamientos. Procure entrenarse en un pensamiento positivo. Cada vez que venga un pensamiento negativo a su mente, cámbielo por otro positivo. Piensa en algunas situaciones agradables de su vida. Lógicamente es que no lo va a lograr de la noche a la mañana, porque los pensamientos recurrentes muchas veces, cuando son negativos, cuesta, cuesta cambiarlo. Así como un atleta, usted empiece a entrenarse, a entrenarse y va a ver que pronto lo va a lograr, ¿verdad? Va a pensar de manera más positiva. Haga relajación, controle sus emociones, no vea programas donde aparecen imágenes que puedan perjudicarla en su mente. ¿Verdad? Y que pueda relacionarlas con su bebé. Hay algunos mensajes, algunos de ellos son bastante fuertes. Buenos días, dice una televidenta, yo sufrí una violación cuando tenía cuatro años y parece que ahora tengo esos síntomas, ahora hasta tres veces al día. Sufre de ansiedad. Pregunta, ¿cómo puede detener la ansiedad por la comida? Es una ciudadana que vive en Nueva Segovia. Y buenos días, preguntan si una persona puede tomar licor para poder frenar la ansiedad. Quiero empezar con el último mensaje. Error garrafal, error importantísimo es creer que tu ansiedad se va a ir tomando drogas. Eso más bien va a empeorar tu trastorno de ansiedad. Porque vas a necesitar esa droga constantemente y además que te va a perjudicar. Con respecto a la paciente esta, a la primera mensaje que decía de la violación. Aquí nos encontramos con algo que se llama un tipo de ansiedad que regresa después del hecho traumático. Que se llama estrés postraumático. El estrés postraumático muchas veces se manifiesta después de seis meses de haber tenido un shock emocional grave para esta persona. Tiene que ser tratado incluso. Hay que ver el grado de afectación que tiene para que así mismo sea instaurada la terapia con usted. Y si hay ansiedad, si hay insomnio, si hay fatiga, usted va a requerir también de un médico que la atienda. Dice que si hay una relación entre la diabetes y la ansiedad, porque dice que no le dan ningún tipo de medicación, justamente porque sufre de diabetes. No es que haya, bueno, la relación que hay es por el temor, ¿verdad? El temor de, nadie quiere aceptar una enfermedad crónica. Algunos pacientes dicen, es que yo no puedo tener hipertensión, yo siempre he sido sano. Igual la diabetes, ¿verdad? No es en sí la diabetes. El problema es de enfrentar la enfermedad crónica lo que te va a producir ansiedad. Nadie quiere estar enfermo. Y además que hay muchos mitos sobre la diabetes donde dice que vas a perder los miembros, que se te va a encangrinar el pie. Evite estar oyendo esos comentarios y enfrente esta nueva etapa de su vida, como son las enfermedades crónicas que pueden aparecer después de los 40, 50 años. Ya el cuerpo cambia, ya usted ya no va a ser igual. Entonces las enfermedades crónicas van a aparecer. De ahí la importancia de que se alimente correctamente, ¿verdad? Haga un cambio en su vida. Si el médico le dice que ya no va a comer determinado alimento, pues cumpla con eso y tome su tratamiento y va a ver que va a vivir una vida tranquila.